que quiero también saber quién te viste. No, yo. Y me desviste alguien más, pero... Ahora, yo tengo una pregunta, porque yo al principio te lo dije, he seguido tu carrera y he seguido las entrevistas y me encanta el tipo de persona y la filosofía de vida que tienes, me encanta. Pero ahorita, por ejemplo, leíamos tu hoja de vida y has formado parte del camino de la moda en México, que quiero decirlo así, pero por otro sentido se podría llamar estrafalario a la hora de vestir. ¿Por qué? Me encanta. Me encanta ser disruptivo. No, me encanta. Sí, porque también Chanik se disfraza. Pero es que es un sello de marketing. A mí me preguntan, no, Jedi, ¿por qué pasa esto de que sales y la gente se junta y esto y lo otro? Es más, o sea, creo que a final de cuentas quien no tiene un sello propio es difícil de identificar. Y si tú en este mundo, en donde sea, a lo que te vayas a dedicar, quieres finalmente destacar, porque esa es la palabra correcta, tienes que tener un sello propio, porque si no te pareces a todos. O sea, te están pidiendo, te está dando un tip. Yo soy muy sencillo para vestir de caballero. Pero es que puede ser súper sencillo, pero por ejemplo, traes los, o sea, es que son cosas muy puntuales del estilo de cada quien. Creo que el error es hablar de moda. A mí me gusta hablar de estilo, porque la moda es como borrego, lo copias. Y el estilo es ese propio que no tiene reglas. Y quiero decirles una cosa, los grandes diseñadores del mundo, durante todas estas últimas décadas, ¿qué creen que hacen? Todos tienen una tarea, se van a las capitales del mundo, a todos los lugares, se sientan en bancas a ver a la gente cómo cambia. Y de ahí sacan tendencias, estilos y colecciones para sus diferentes temporadas. Pero lo de ponerte la gorra encima de la cabeza y no adentro de la cabeza, y ponértela de lado es como paquete, porque no te tapa el sol. No, no es para el sol, es una forma, es un trademark. Yo creo que tendríamos que encontrar lo que cada uno en toda esta historia del mundo del espectáculo, del show business, ha encontrado trademarks. Como María Victoria los de Sirena, ¿no? Claro, o podríamos poner a María Félix con su estilo, o podríamos a lo mejor decir, Faye cuando empezó, no sé si se acuerda, que el de este, el suéter, el brazo. Claro. El chilindrina. Yo lo que iba, por ejemplo, yo soy drag queen y yo con la Lupe tengo un estilo muy definido, más que como varón, digamos. ¿Crees, o sea, esto podría ser para ti un poco un tanto drag? O sea, es la exacerbación de tu personalidad. No sé por qué te voy a decir qué pasa. Algo que, es que soy un hombre muy complicado. En el sentido de que me encanta ser hombre. Nunca me gustaría ser, y respeto a quien le guste. Nunca me gustaría, o sea, yo me puedo abrir acá, digo, con toda la, y vas a ver, digo, lo primero que hacen los gentes es depilarse. Si yo no me depilo nada, yo soy un hombre, o sea, pero también me gusta como explorar toda mi creatividad al momento de vestirme y al momento de arreglarme y no copiarle a nadie. Me gusta mucho como inventar cosas. Es parte de como un alma creativa. ¿Cuál es tu color favorito? Yo creo que tengo de dos. O el azul, que aparte es como el que va mucho con el día que nací y el signo, y los metálicos. Amo los metálicos. Y hoy viene el azul. Estuve la pierna para que te vean el pantalón. Entonces, medio... Ay, no, no, y el calcetín tipo con de... Sí, el calcetín hasta arriba. Sí, o sea, tengo como mi rollo, mi onda. No, no, no sé. No, y aparte ya, digo, como dices, es un trademark, ya cuando la gente dice, Edith Moll, ya saben que tienes... Aunque a veces me pongo sombreros también, muy seguidos, que me encanta, pero no me lo pongo derecho, me lo pongo chueco siempre. O sea, nunca me vas a ver con un sombrero derecho, siempre le hago así. Pero no es para... Entonces me try it back en sombreros. Pero digamos, no es para tapar la calvicie ni para tapar alguna costra ni algún tumor ni nada en la cabeza. Yo creo que si alguien no ha querido tapar nada, pues soy yo, porque cuando... ¿Y por qué no usas aretes? No, es que no me... No me llama la atención, o sea, los anillos sí, pero no me llama la atención los aretes. Las perforaciones. Y luego también lo digo honestamente, digo que no tiene nada malo, pero me encantan los autos, amo la velocidad, me dedico toda la vida a estar remitiendo durísimo. Ah, bueno, cuatro choferes y él maneja su carro. Ah, yo manejo. Claro, si no, ¿para qué? Entonces te gustan los autos. Gracias. Gracias.